anda es un un cha nuevo como esto te cura con el nombre es music en cero de más así mismo music y gay 0 de más jajaja y como que tú mando un vídeo de juego y salte una gente de que si tan viejo que si tan loco que no suelta me manda con eso mi pana este no el grupo este no el grupo que te pertenece suelta me manda pues ruede y lo más lindo que dice que es familia tuya yo soy familia de ver de junio bueno de que yo soy más familia que él junto con esa gente compadre son familia los dos oye ustedes lo que tienen que más gente con el nai pero ustedes tienen el naipe el hecho que lo matemos no importa cómo no no es que produjo más se puede por ir atrás el palomo es por aquí adelante que se ponía atrás de uno como en la casa vamos a matar los dos de la casita de aquí adelante ok marcado con el camino ok mira ese ahí caimán tú lo viste ya ya que no lo vean cuidado tranquilo como que no yo nada tranquilo no hablo no hablo tengo compadre no hablo 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 tranquilo ya o sea alguien 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 por ahí o ya me vieron yo no me movió de aquí yo no me movió fue pru fue verbo ya que diablo qué malos somos mierda no pero el más malo huevo que el capitán y ya la ha hecho la misión y no me dice dónde cómo hacerla ok me voy a montar el camión y le voy a dar para allá no es que no así tú tienes que tú tienes que dirigir a tropa tú no eres el capitán del encubierto tú estás claro de esto el capitán o malo yo voy yo voy a baquear de aquí arriba yo no voy para allá compadre porque tienen son el pica compadre como si una película compadre no voy a dar a este con los encubiertos que está jugando no va a calar oigan pónganse la banda de de ver en la noche para que lo vean todo no voy a este descubrió descubrió color mierda y ustedes tienen toda esa vaina puesta claro compadre de noche nosotros nos ponemos todo yo tenía pagado loco más duro se ve señores vamos a matar este tipo del cartel para poder ir a darle para abajo el depredador porque tiene que estar y que tampoco me quiere y ha hecho una misión tan sencilla pero otro no yo ya yo veo que vamos con la lucha para matar toda esta gente tuve tu cabecilla no es cuando se habla de misiones así hay que tener hay que tener de paciencia transmisiones una capa de que me mata uno acuérdate que en la casita ya he dicho antes que tuviera muerto ya como que no te lo resucito ya ya está muerto te lo resucito hay en esa casita arriba que están los otros veo arriba cuando tú vas pero arriba parece que hay más de uno parece que hay más de uno hay dos ahí arriba donde va a ver y aquí hay uno que hay más ya me voy a meter el drone de cabeza aquí adentro de esta casita hay uno yo no tengo distancia en el bro vemos los tipos están durmiendo los tipos están durmiendo los dos sube 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 para que le dé un tiro a cada uno sube 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 por la escalera en la casita están durmiendo están durmiendo el que está allá arriba si los dos están acostados sube están acostados sube sube por la escalera sube la escalera sube yo te digo si se para uno no estamos durmiendo tan acostados los dos sube sube que están acostados entra 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 si ven entra ajá entra hasta lo que no lo tal también lo tomo todo si esta el tigre ya ve ¿y qué pasó? a quien vieron oye vemos demasiado lento comprada demasiado lento si 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 fue demasiado lento había otro atrás de mí él no tiene silenciador esos tiros se oyen de aquí a allá diablo